¡Pero grábame! Ah, pero yo me... Esos videos van para YouTube. Es rara. Porque uno, como si fuera una foto frontal. Eso es para YouTube. Hola, yo soy María Alejandra, tengo 26 años, y represento el sector Tamarindo. Yo soy Gabriel Pacheco. Mi sonrisa, represento el sector... ¡Guachupita! ¡Guachupita! María, tú hablas mucho, caminas rápido. Sean todos bienvenidos, señores, a esta nueva aventura. En esta ocasión me encuentro haciendo el recorrido de dos aguas aquí en San Cristóbal. Para llegar a este lugar, hay que llegar a la presa de Higüey. Luego caminas unos 30 minutos, y encontrarás estos hermosos charcos. Sin nada más que agregar, señores, denle like, suscríbanse, y comenten, compartan el video, y ¡vamos con la aventura! ¡Y Brian! Te lo que es, mi loca. Estamos en violencia. Hicimos violencia el día de hoy. Hicimos violencia el día de hoy. Yo no quería salir nada. Yo era el estrés que es de un objeto. Decidimos venir, nada más, a la mano de la casita. Por mí, o qué sé yo qué. No, yo le dije a Daniel que me lo apretara, que lo apretara yo. No, pero como tú me dijiste que yo iba a ir. Y si alguien se cae, que se quede un ratito ahí, poderlo grabar, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Pero tú sabes demasiado para que no estés en ese grupo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, porque si alguien está bien. En castigo a la copsa. ¿Qué es eso? No, 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 no. Es que alguien está bien. De un plan, ¿es de miedo? No, 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 no. No, no, no. graba porque tú estás lambiendo tú estás haciendo otra cosa que hay gente que le viene que no te ayude ¿qué leyes que tú has hecho aquí en Carua? ya 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 baja 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 tienes que bajarte se llevó ay 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 no limpie el camino no 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 y sólo cuatamente dólares pero 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 oye Diana, te salgo cuesta 20 dólares yo pensé que tú eras el último realmente señores, acabamos de llegar, estoy explotado explotado, explotado, nada, hasta que llego de esta aventura, nos vemos en el próximo video suscribanse, denle like y comenten, nos vemos en la próxima señora